Música Buenos días chicos, good morning ¿Cómo están? Vamos a encender la luz de aquí, de la casa ¿Cómo están chicos? Me extrañaron, no me fui por muchos días Me fui por muchos días Me fui por, ¿cuántos días? Como dos o tres Este, ya estoy de regreso chicos Con los vlogs No diarios, bueno, casi diarios Pero no de siete días a la semana Si es algo complicado chicos Vlogear tanto Y evitar tan rápido ¿Me explico? Pero bueno, a veces siento que ni chance me daba De promocionarles un vlog Porque ya tenía que estar posteando el otro Bueno, les cuento chicos Que me levanté hoy Una hora más temprano Aunque Dejen sacar aquí Las cosas que necesito ¿Qué necesito? Mis BCAA Este ya se acabó creo Lo voy a tirar Mi ¿Este de qué es? A ver Tengo de mango coconut A ver este ¿Y este de qué es? Tengo dos de watermelon Ah, sí tengo dos de watermelon Ok, voy a usar este Este como les digo Ya se terminó Este está bueno Es de piña colada Vean, piña colada Que ya no tiene Ahora lo que voy a hacer es este Usar estos dos de aquí Me levanté una hora más temprano chicos Porque me he estado levantando Como a las ocho de la mañana Para hacer Para comenzar mi mañana, ¿no? A ver, espérense Déjenle pongo hielo a esta cosa Vean El desmadre que hice aquí Bueno Me ando levantando a las ocho A las ocho de la mañana Pero hoy me levanté a las siete Porque quería comenzar a hacer ejercicio Más temprano Una hora antes De ocho a nueve Estaba haciendo de nueve a diez Diez y media Y siento como que ya se me va toda la mañana Entonces ahorita me voy a poner a hacer ejercicio A ver ¿Cómo va el agua? Ahí está Poquitos hielos igual Y se mantiene bastante fría El agüita Pero sí Me costó levantarme temprano Porque me desvelé anoche Estaba jugando un juego en el teléfono Ay, es que a veces Eso me distrae Estaba Tengo dos juegos que estoy jugando ahorita Que no les voy a decir cuáles son Porque luego Luego ustedes se van a enviciar No, no es cierto Uno es como de un juego para la mente Para hacer ejercicios Pues ejercitar la mente ¿No? Se llama Elevate Elevate Pero te cobran creo Y bueno Yo lo quise probar Porque A veces cuando hablo en inglés Chicos No sé decir cosas O Pues es que yo no hablo inglés Es a la perfección chicos Ok, yo hablo ahí No sé Un 70% La verdad Ni sabría decirles Qué porcentaje Pero hay A veces que se me traba la lengua Que no sé cómo decir algo O lo digo mal O lo escribo mal Y ese tipo de juegos Ayuda pues a ejercitar la mente A que pienses más rápido También ayuda con En cuestiones Como cosas de los números Porcentajes Y cosas así O sea Es ejercitar la mente En todos los sentidos Así que Bueno Me desvelé jugando Es un ratito Y otro juego Que es como de Como tipo Candy Crush Pero No es Candy Crush Se llama Project Makeover Y es como de Candy Crush Pero Haciendo como Cambios de looks A los Personajes que salen en el juego Pero bueno Ahorita chicos Me voy a poner a hacer ejercicio Son las 8 De la mañana Ando la cara un poco roja Chicos Porque anoche Me puse el retinol Y ando la cara Como Como media roja Chicos Media roja Me voy a poner mi bloqueador Ya saben chicos Ya saben Súper importante Aunque no vayan a salir a la calle Este Aunque no vayan a salir a la calle Pónganse su bloqueador Imagínense Si yo no me pusiera Bloqueador chicos Imagínense eso De por sí Con las manchas Y luego me salieron Unas espinillas chicos No sé por qué me salieron Tantas en un solo momento Me salió una aquí Me la pellizqué Me salió otra aquí Me la pellizqué Me salió otra aquí Me la pellizqué Todas me las pellizqué chicos Díganme por qué No sé Por mensa Yo por mensa Por no aguantarme las ganas Por Ay es una tentación chicos Una tentación Esos de andarse pellizcándolas Los granos Pero bueno Les decía Imagínense Si yo no me pusiera Bloqueador chicos Yo creo que tuviera La cara peor Peor de lo que la tengo Porque pues Y eso que me pongo protector Todos los días chicos Todos los días Mi piel Tiene una Sensibilidad Muy alta A la luz Chicos Y a cualquier tipo de luz Luces de De Para grabar Luces de la casa Luces de Pues la luz del día Todo eso chicos Afecta mucho A la piel Bueno A pieles como la mía Que tienen Esa Sensibilidad A la luz Y pues nos causa La hiperpigmentación Y Ay bueno En fin chicos Me voy a poner a hacer ejercicio Bienvenidos Al vlog del día De hoy No me extrañen mucho Porque ya estoy de regreso Y no olviden Suscribirse al canal Dejar su like Su comentario Si aún No lo han hecho ¿Ves? Suscríbanse Para que sean parte de No me extrañen mucho No me extrañas No me extrañen mucho Pero yo Saúl Es Ok chicos, he terminado, he terminado el workout del día de hoy, no me he quitado los guantes, 9 y media de la mañana lo logré, ahora desayunar, grabar, tengo hoy cita con el dentista, bueno para llevar a Aubrey y también con el contador, tengo varias cosas que hacer en la tarde así que me tengo que apurar a terminar mis cositas que tengo que hacer de trabajo para poder no andar a las carreras chicos, aunque ellos siempre andan a las carreras, ya saben, y luego chicos ya hay que quitar todo lo de navidad, lamentablemente se acabó la navidad, ya se fue, se nos fue, entró el 2021 y entró con fuerza el 2021 chicos, pero bueno, déjenme agarrar aire, si no han hecho ejercicio, háganlo, después de ver el vlog, dense un tiempo, 20 minutitos, media hora, hagan un poquito de ejercicio, es bueno para ustedes, para su salud y bueno, si quieren bajar de peso, poco a poco lo pueden hacer o si quieren subir de peso, como yo, poco a poco lo pueden hacer, así que motívense chicos, motívense, chicos, me di una, como se dice, una refrescada, me limpié el cuerpo un poquito porque ya saben que, pues de todos modos uno suda un poquito, y me cambié, me cambié, este, y bueno, tengo que grabar, así que, como les digo, ay quien me está llamando, Rubén me está llamando chicos, que quiere, déjenme ver. Haciéndole chicos, huevito con chorizo a la Ori, porque ya saben que esa niña es fan, Ori, un huevito o dos, ¿segura? ¿Uno nomás o quieres dos? Una. Uy, uno no te vas a llenar, te voy a dar dos, porque uno se va a sacar muy poquito, ahorita fui a despertar a la Ori chicos, a cambiarla, pero me falta peinarla, todavía anda greñuda igual que la madre, igual que yo chicos, ando calentando también las costillitas, ayer comimos costillas chicos, costillitas de puerco, y este, ya cupo sartenes nuevos, porque estos ya están como medio sellitos chicos, ya no, ya tengo mucho con esos sartenes, necesito unos buenos, que no se les pegue, porque estos ya, como les digo, tantos años ya, se les pega, tengo que estarle meneando y meneando para que no se pegue, vean, pero bueno, huevito con chorizo para la Ori, acá tengo las costillitas que puse a hervir, para que no se echaran a perder, a pesar de, bueno, igual y no se echan a perder tan pronto, porque está bien frío chicos, bien, bien frío, ¿y qué creen? ¿qué creen chicos? Doña Oli me trajo dos tamales, uno de, uno rojo, y uno de frijoles con queso y chile jalapeño, esos no los he probado nunca chicos, de frijol con queso y chile jalapeño, nunca los he probado, sí he probado un pan que vendían, o que venden todavía, nomás que yo ya no vivo cerca de esa área, un pan que vendían en una tienda que se llama La Ensenada, allá en La Puente, y ese pan era, hagan de cuenta, tenía cream cheese, ¿tenía cream cheese y qué más? ¿frijoles? No, cream cheese y jalapeño, nada que ver, ¿no? Me acordé, no sé, ahorita me acordé de ese pan, es muy rico chicos, era como en una tipo, como telera, que viene siendo pues, una telera, es como un virote, pero no es un virote, es como un, así es un pan, y le ponen cream cheese y jalapeño, y esos panes chicos están bien buenos, como para desayuno, así con, con cafecito, bien, bien buenos, pero bueno, decía yo, ¿qué voy a desayunar? Pues doña Oli me trajo unos tamales, iba a hacer unos huevitos ahorita, huevitos con unas costillitas, pero este, ¿será que me como el tamal? ¿Qué quieren niñas? Están baile y baile, por un pedazo de chorizo, no niñas, huevo no. ¡Ay, ay, ay! Hemos llegado chicos al dentista, mañana le tocaba a Oriante Isabela, pero este, pregunté si la podían ver hoy, así no tengo que darme otra vuelta, y me dijeron que sí. ¡Ay! Traes un montón de pelusas, caminen, caminen niñas, allá va Aubrey, le toca, anda como enmascarada hoy. Vamos a ver qué nos dicen ahorita chicos aquí. La cita de Avis a las 2 y la de Ori a las 3, espero que no tarden tanto. ¡Let's go! ¡Vente Ori! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, señorita Laura? ¿Eh? Acá al carro, oíganse. Ori tiene... ¡Ay! Se me cayó el destino. Ori le tocó que le taparan, ¿qué? ¿Una caries? ¿Una o dos? Dos, ¿verdad? Vente. ¡Ay, ay, ay, chicos! Le tocó a la Ori que le taparan una caries, o dos, creo que dos, dos. A la Ori le tocó que le taparan dos caries, a la pobre, pobre chaparra. Dos caries. Dijo la dentista que ahorita que los niños están, este, me acabo de quitar mi máscara de aquí, la traía, que los niños como están, este, snackeando más en casa, como no están yendo a la escuela, eh, ¡ay, ay, ay, ay! Snackean más y ahí están, están viendo más caries. Más caries. Tengo que ayudarle más a la Ori a lavarse los dientes para que no, como les digo, se les haga tanta, tanta caries. Ori no tenía caries. Ella nunca ha tenido una caries, esta niña. Nunca. Yo tuve un montón, chicos. Un montón cuando, cuando era, pues, adolescente, en mis tiempos. Híjole, chicos, yo tenía un montón de caries. Comía mucho dulce. Eh, ya saben que, bueno, ya ahorita no soy tanto de dulce, pero sí. Sí, este, comía mucho dulce. Eh, me había traído mis cosas para ir con el contador. Ah, pero salimos antes de tiempo. Porque la cita de Ori, chicos, era a las dos de la tarde. Y la de Ori era a las tres. Ah, pero las dieron juntas a las dos. A las dos. Las dieron a las dos de la tarde. Entonces, este, ah, ahorita puedo regresar a la casa, darles de comer, y de ahí más tarde ir al, con el contador, que tengo que ir a firmar unos papeles. Y, ah, también ahorita tengo que hacer unas historias, chicos, unas historias. Pero, bueno, ya salimos para la calle. Nos vemos en un ratico. Ya llegamos, chicos, a la casa. Ori se fue a Juicer Up a comprarse uno de esos platitos que tienen fruta, banana y demás. Y yo le dije que me trajera un jugo y le pedí el grande, pero este está muy grande. Mucho azúcar. Pero está bueno, está bueno. Ahorita lo que quiero hacer, chicos, es darle de comer a las niñas. El contador me cambió la hora de la cita. Era a las cuatro y media, son las cuatro y dos. Así que tengo tiempo de dar de comer, comer yo también. Me dijo que fuera a las cinco y media, así que eso es lo que voy a hacer. Y, bueno, ando maquillada, chicos, porque es, porque es, porque es, porque es, porque les grabé un story time, ¿ok? Y este fue el maquillaje que, pues, terminé con ese maquillaje. El labial me gusta, pero como que siento que me veo muy oscura. No sé. Y como que estamos oscuros de aquí, ¿no? Anyway, en este sando, chicos, en este sando. Estaba ahorita haciendo unas historias. Ay, la computadora está, está muerta, chicos. Está muerta la computadora. ¡Ah! Bueno, ¿tú qué traías en la boca? Un labial, mira lo que hizo. Un labial de ma... Tú fuiste, ¿verdad? Chamaca. Lo mordió, miren. ¿Qué color es este? Y era uno nuevo. Ay, miren, y está bonito. Vas a ver, pinche Penny. Bueno, por lo menos nomás mordió la caja y le metió aquí una mordida, vean. Sí está bueno. Vas a ver, pinche Penny. Y doña Oli me dejó aquí la evidencia para que te regañe. ¿Qué andabas haciendo en mi cuarto de maquillaje? ¿Qué andabas haciendo allá? ¿Qué? ¿Qué andabas haciendo allá? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? No te escucho. ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo allá? Mira, atrás, ahora aquí unos ojos. ¿Qué andabas haciendo? Andas pidiendo perdón, chamaca, ¿verdad? Burra, burra, burra. ¡Ori! Voy a ver si quiere comer, chicos. ¡Ay, Dios! Conectar esto aquí. ¿Qué? ¡Ay, la noche tengo que editar vlog! Pero también tengo que... ¡Ven a comer, hija! ¿Quieres? ¡Dile a Bri que venga a comer! Yo grite y grite y grite, ¿verdad, chicos? Grite, grite y grite. Las mamás. ¡Ay, estos globos ya los tengo que desarmar! Ponchar y tirarlos a la basura porque esos son del año nuevo, vean. Aquí están todavía. Como tienen helio, pues ahí están. Pero los voy a botar ya porque ya pasó el año nuevo. Dejen usar el baño, chicos. Ya me anda. Ok, chicos. Esto es lo que voy a comer yo ahorita, ¿ok? Estoy aquí trabajando un tantito en la computadora mientras como. Y es lo que voy a tomar. Digo, es lo que voy a comer. Y me voy a tomar poquito jugo de este porque pues ya lo compré. No me lo voy a tomar todo si acaso nada más para pasarme la comida. Este... Pero bueno, es pollo a la parrilla o simplemente así como guisadito. Y pepinos con arroz blanco. Le voy a poner un poquito de chile. Ya saben que a mí me encanta el chile. Chile que hice de... El otro día. De árbol. Bastante rico este chile. Y pues yo le pongo a todo, chicos. Yo le pongo a todo. Casi, casi, casi a todo le pongo chile. Me gusta. Me gusta y me agrada. Yo partí pepino, chicos. Pero no me fijé que doña Oli me hizo ensalada. Ensalada, pues... Lechuga con zanahoria y pepino. Pero ni modo. Pues me lo voy a comer aquí y ya. Igual si quiero más, pues agarro ensalada de allá. Así que si están comiendo, mis amores. Muy buen provecho. Siempre tirando, chicos, el coso este. Ay, donde quiera. Ok, ya voy para... Con el contador, chicos. Rubén ya llegó a la casa. Ay, Dios. Ando viendo lo de los taxes, chicos. Y toda esta cuestión. Ya preparándolos de... El 2020. Ay, no. Los taxes, chicos, son un estrés. De verdad, se los juro. Entre más gana uno, más se lo chingan a uno. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es, chicos. Es un estrés hacer taxes, se los juro. Yo sé que todo el mundo me entiende. Todos. No hay quien no diga que no es un estrés. Pero, bueno. Voy para allá. Rubén aquí con las niñas. De momento ya está oscuro, chicos. Son las 5.15. Y vean, ya todo, todo, todo oscuro. Terminé de arreglar unos clips. Ahorita que llegue voy a mandarlos nada más. Y ponerme a trabajar en el vlog, chicos. Porque ya tengo que empezar otra vez con los vlogs y toda esta cuestión. Es principio de año. Y tengo muchos planes para... Primero Dios. Primero Dios. En el nombre de Jesús. Tengo muchos planes. Esperando que... Que me guíe. Y me ayude. Me eche una pizca de... Una pizquita de fe. Y, bueno, fe tengo, pero... Que me eche una pizca de ayuda, chicos. Y yo, pues, hacer el resto del trabajo, ¿no? Pero sí, tengo... Tengo la meta de algo, chicos. Este año. Es algo que... Es difícil, más no imposible, pero... Es un ámbito en el cual nunca he estado. Un tipo de negocio en el cual nunca he estado. Y me llama mucho la atención. Ya les había dicho, creo que esto antes. No me acuerdo. Me gusta mucho esa onda de... Hacer los flips. Las casas y todo. Pero estoy apenas tratando de... Empaparme de todo ese mundo. Porque, pues, como les digo, no lo conozco. A mí, háblenme de maquillaje, ¿no? Anyway. Y mi propósito de este año, chicos... Sería hacer mi primer flip. So, no sé. Primero, Dios. Tengo que, como les digo, empezar a indagar un poco más a fondo en eso. Y ya veremos. Pero por lo pronto, vamos a hacer taxes. Así es, señores. Taxes. Y los veo en un ratico porque ya estoy manejando. Chicos, ya salí del contador. Este, me tardé como una hora más o menos. Pero ya voy para la casa. Estaba pensando, chicos. Ay, no sé. Tengo tentación. Déjame poner acá. Junta la luz. Soy muy oscura. De pasar a ver si tienen rosca de reyes. Este, ¿a dónde puedo ir? Aquí está la superior. Voy a ir a ver si encuentro una rosca de reyes. Que mañana es 6 de enero. Entonces. Pues sí. Vamos a ver si encontramos una rosquita. Porque, pues, es la tradición, ¿verdad? La tradición. Vamos a ver. Pues me vine a la calle, chicos. A la superior. Y vamos a ver si encuentro, como les digo. Una rosca de reyes. Me imagino que tal vez sí. Me imagino que sí. Creo que a las niñas sí les gusta. A mí me encanta, chicos. La rosca de reyes. Oh, my God. Y hay lugares que la hacen como que más buena que en otros lados. So. Bueno, a la superior me imagino que debe estar buena. La verdad. Y voy a ir a otro lugar que es como. Se llama la enc... No, no es la enc... Se llama una carnicería que está por aquí. Pero. Pues esta me queda más cerca. So, vamos a ver si tiene. Ven, aquí está la era del pan. Vean, chicos. Encontré la rosca de reyes. Tenían más chiquitas. Pero estaban en el horno. Entonces, no me quise esperar. Y luego la otra que tenían era más grande que esta. So, me traje solamente... Obviamente una. Pero sí está algo grandecita. Igual y la comparto a doña Oli. Un poquito. Porque me dijo, la muchacha, ¿te quieres esperar a que salgan las del horno? Y le dije, ¿como cuánto tiempo? Me dijo, hay como una hora. Le dije, no, pues no. No puedo. Chicos. Me asusté ahorita en el supermercado. Oh, my God. Les cuento. Bueno, ya ven que los traía con la rosca y todo. Y de pronto corté la cámara. Porque me iba acercando y estaba un señor. Así como enfrente de... Como cerca de mi carro, pero no en mi carro. Sino como en un... Así cerquita, pues. Y estaba ahí parado solo. Y como que cuando yo pasé, pues volteó y se me quedó viendo. Y dije, oh, my God. Como que sentí algo que... Como que se me iba a acercar o no sé. Entonces, cuando vi eso, pues apagué la cámara, ¿no? Y me dijo, hey, muchacha. Me dijo una pregunta. Y pues como que fui... Mi carro ya estaba ahí. Como que fui parando. Pero me dio miedo, chicos. Porque pues el estacionamiento. Pues está bastante grande ahí en el supermercado. No había gente en esos momentos como que caminando los alrededores. Y aparte ya está oscuro. O sea, está oscuro. Me dijo una pregunta. Y le dije, sí. Este, me dice que se hablaba español. Y le dije que sí. Y ya me empezó a decir que... Que acababa de llegar. No sé si de México. No sé de dónde que acababa de llegar. Que... La habían sacado del supermercado. Porque estaba pidiendo dinero. Que pidió trabajo. Pero que no le quisieron dar trabajo. Y que alguien le había regalado ropa. Pero que los zapatos no le habían quedado. Como que me empezó a contar esta historia, ¿no? Y supuestamente como que quería juntar dinero para irse en un autobús a Oregon. Que porque ya tenía familia. Que su papá. Que aquí no tiene nadie. Me dijo todo eso. Y pues me pidió dinero, ¿no? Y normalmente pues a veces... Ustedes saben... Suele que a uno le pidan dinero. Pues en la calle o lo que sea. Y uno pues... Si tiene uno da. Y si no, pues no. Y en ese momento como que yo estaba como asustada. Porque no sé, chicos. El estacionamiento es súper oscuro. Y él como se acercó así. Como que me dio un poquito de miedo. Entonces le dije... No sé. Le dije déjeme ver, espéreme. Porque como les digo. No estaba en mi carro. Pero estaba así cerquita. Entonces metí mi bolsa. Metí la rosca. Y pues me puse a buscar a ver si traía como dinero. Pues así cash, ¿no? Y solamente traía 40 dólares. En 20. Y no sé. Me dio como miedo decirle que no. Y como les digo. No había nadie a los alrededores. Así que bueno. Terminándole un billete de 20 dólares. Al final de cuentas, no sé, chicos. Me dio la impresión. Tal vez como que no me... Que me estaba mintiendo. Que no era verdad lo que me estaba diciendo. Porque como que estaba cojeando. Cuando estaba hablando conmigo. Como que se acercaba. Y como que cojeaba. Pero ya después me fui en el carro. Y como que me fui por otro lado. Y de lejos volteé. Y como que ya estaba parado normal otra vez. Como que no sé. Tal vez me equivoco. Y Dios me perdone. Tal vez no. Sí necesitaba el dinero para eso. Pero no sé. Tal vez entre el miedo y todo. Como que no sé. No le creí mucho. Pero por el miedo pues decidí. En este caso por el miedo decidí darle el dinero. Porque no sé chicos. No sé. En otras ocasiones uno pues... Y uno no cuenta esas cosas. No uno... Si quiere ayudar a uno. Alguien lo hace. Porque a uno le nace. Y porque pues está bien ayudar a las personas. Las personas que no tienen hogar. Homeless. Alguien que quiere algo para comer. O sea. Es importante porque uno no sabe. El día de mañana puede ser uno en esta situación. ¿Verdad? Pero sí me dio un poquito de miedo chicos. Y dije oh my god. No sé. Yo creo que porque ya estaba bien oscuro. Y no había gente alrededor. Y sentí como que si le digo que no. Se va a enojar o no sé. Ya ven que a veces se enojan. Cuando uno les dice que no trae uno dinero. O lo que sea. Pero ay sí chicos. Me llevé un sustito ahorita. En el supermercado. Por andar comprando la rosca de reyes. Anyway. Ya llegué a la casa chicos. A bajarnos. Chicos. Hora de la cena. Y es lo que me voy a cenar. Unos tacos de tortillita. Parece ser como de harina. Esos son de las comidas que compro Rubén. Ya comenzó otra vez con sus comidas. Son tacos de pavo. Y me voy a comer dos. Rubén se pidió que se hizo una espagueti con meatballs. Eso es lo que va a comer Rubén. Esto no me va a llenar. Pero bueno. Ahorita me tomo una shake también. Si están comiendo chicos. Buen provecho. Me voy a hacer mis shakes chicos. Es la única manera en la que puedo estar despacio chicos. Subiendo de peso. Ok. Ya ahorita me comí mis tacos. Pero bueno. Pues no me llené. Obviamente. Siento que me hace falta algo. Orienti. Ve a alistarte para dormir. Por favor. Mañana te toca baño. Hazte un lado. A ver. Leonard here. Me vas a hacer tirar el agua. Ya saben. Con una mano no puedo hacer tanta cosa chicos. Vean la Ori trae puestos unos sweats que le trajo Santa Claus. Ya ahorita anda mugrosa. Porque ya todo el día. Pero anda con sweats cómodos. Esas blusitas me gustaron. Se las compré. Esas donde se las compré. En Target creo. Esas si se las compré yo. Ya ni me acuerdo chicos. Ya ni me acuerdo. La cosa es de que ahorita. No. No. Ah el ice. Espera. A ver. Pon el hielo. Andale. Y mi leche de cashew. A ver. ¿Tú lo vas a poner? Ya. A ver pues. Cuidado. ¿Si puedes? You put too much. A ver. No, no, no. Ok. Déjalo yo porque no vas a poder. Está muy alto para ti. ¿Puedo poner en el hielo? Ya. Pon eso en los dishes. Andale. Ahorita Orianti ya cenó. Se cenó un pan. Unos cerealitos. Y es hora de lavarte los dientes. Bien lavados. Porque ya no quiero más caries. ¿Oíste? Mami. Pero entonces dice. He wants mami to give me breakfast. Pues. No debería yo de andarte chequeando. Deberías tú de poder. Pero ahorita voy a ir entonces a ayudarte. Por lo pronto. Este. Ve. Cámbiate niña. Ok. Ve cámbiate. ¿Es esto? Ay. Muero por mañana a comerme la rosca. Vean. No. Mañana. No. 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 Esa surprise. 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 Andale. Ve a cambiarte. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mañana. ¿Tomano noche? Mañana. Ve a bañarte. Digo. Ve a cambiarte. Córrele. Andale. Los kings. Los reyes magos. Los reyes magos. Andale. Mucha plática y poco movimiento. Mira. Chicos. Rubén se encontró un libro. ¿De qué creen? De caballos. Y se lo vamos a enseñar a Ori. Porque a Ori le gustan mucho los caballos. Close your eyes. Close your eyes. Spin around. Put your hands on the front. And close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Put your hands on the front. No. On the front. Put in the front. No. Show her how. Like if she's gonna. I'm gonna put it on her hands. Put your hands out. Ajá. Ajá. Así. But be strong. Okay. One. Two. Three. Ah. Six. Book. It's a book. Es un libro de caballos. Mira. You love horses. Ah. Ajá. ¿Qué dice aquí? Love horse. Encyclopedia. Encyclopedia. Ah. You can learn everything about horses if you read. Ay. No, no, no. A ver. This book. Trátalo bonito. Trátalo bonito. Dale vuelta a las hojas bonito. Mira. Mira. Todo lo que vas a poder aprender de los horses. Ah. Mm-hmm. Interesting? Yeah. Yeah. Mira. Different pictures of horses? Mm-hmm. Ay. Mira. Oh, this is a Mustang. Mira. Aquí decía Mustang. Mira. This is the horse Mustang. Like the car. This is the horse I want. That's the horse you want? Why? You gotta look through all the pictures and see which one you want to look. There's the white ones. Mira. Oh, I like this hair. Mira, ese tiene curly hair. Like Penny. No, I want the Mustang. Okay. Well, take it to your room. Ah, look at this. It's beautiful. Ah. Do you like it, Ari? ¿Te gusta? Guess what? So, Daddy found it. Daddy found it. Se lo encontró. Abandonado. Looks like a big penny. Ajá. ¿Te gusta? Mm-hmm. Okay. Oye, ¿no te has cambiado, niña? Ándale, pues. Esta traía mi chancla. Te la llevaste allá a tu cama. Y yo andaba, busque y busque la pinche chancla en mi closet y nada. Me tiene la caña. Tengo que lavarme las manos. Vente. Me voy a lavar las manos, chicos. Que la pena y trae una la caña ahí. Este, bueno, bueno. Ya ahorita me voy a listar, chicos, para dormir también yo. Porque, pues, ya es hora de la hora. Ya que me lavo las manos, me limpio la cara, me lavo la cara y toda esa cuestión. Uf. Mucho que hacer. Tengo que editar. Ahorita, chicos, le estaba ayudando a Ori a cortarse las uñitas porque ya le hacía falta. Y yo tengo que ponerme editar, chicos. Oh, my God. Tengo que ponerme editar. Quería depilarme hoy en la noche las alas de pollo. Pero ya no voy a tener tiempo porque ya hace unos 9 y media, chicos. Y ahorita tengo que ponerme editar. Ya tengo varios pendientes, algunas cosas de números que tengo que hacer con Rubén. Así que me voy a desvelar haciendo esas cosas. Me quiero también dar un regaderazo. No me quiero lavar el cabello, aunque sí me lo quisiera lavar, chicos. Últimamente siento que mi cabello se pone más, se pone graso con más rápido. Como que ya los dos días, tres, ya se me pone un poco más graso. No sé por qué, si será la temporada del año, si será lo que estoy comiendo. No sé, muchas cosas pueden ser. Pero no me gusta, ya saben, que lavarme el cabello lo hago. Pero no me gusta lavármelo mucho en la noche porque luego me hace daño. Y me enfermo como de gripa. Y me duele la garganta. Y ya ven que eso es bien feo. Pero anyway, si no alcanzo a depilarme, pues voy a tratar de hacerlo mañana. Mañana, mañana, mañana. Pero bueno, me voy porque tengo que también hacer mis estiramientos, editar, hacer números con Rubén. Tengo muchas cosas que sé todavía. Y ya es tarde. Creo que este vlog ha quedado bastante largo el día de hoy. Les mando un besote. Los quiero muchísimo. Y saben que si Dios quiere, nos vemos en el vlog de tomorrow. Tomorrow. Yes. Chau.